Diputación vuelve a poner en marcha los programas Ganesha y Baobab con el objetivo de llevar a unos 26 municipios la educación para el desarrollo a través de talleres fuera del ámbito más formal. Ganesha se desarrolla con colectivos de personas mayores y Baobab con jóvenes de ludotecas de la provincia. La actuación es una dirigida al público de mayores, otra dirigida a un público infantil o juvenil a través de distintas ludotecas que con esos mismos objetivos de tratar de acercar la realidad de la cultura de la paz, de fomentar la capacidad reflexiva y crítica ante los conflictos. De que es la segunda edición y que es un programa bastante demandado por los municipios donde se llevan a cabo, porque digamos que el contenido de los talleres además de ser educativos son lúdicos, contienen elementos de ocio que además llevan el mensaje en la forma en la que lo necesitan los que lo van a recibir, en este caso los niños y los mayores como hemos dicho antes. Los programas pretenden acercar la realidad de la cultura de paz, fomentar la capacidad reflexiva y crítica ante los conflictos y promover valores de diálogo, tolerancia y diversidad. En 2016 más de 2.500 personas participaron de ellos.